Aprendiendo a vivir de otra manera Porque ya me estoy cansando de sufrir Sé que a veces la vida no es lo que esperas Y yo con ansias espero lo que está por venir Claro que las cosas no caerán del cielo Pero sé que vendrán si cada día yo me esfuerzo Últimamente hago lo que quiero Por el momento me encuentro perdido en estos versos No, nunca me importó lo que digan de mí Sin quien tengo que confiar es solo en mí Tú pones el ritmo como hay que fluir Y no te detengas Si sientes algo por él o ella díselo Si quieres hacer algo pues hazlo No te quedes con las ganas de nada Solo inténtalo Solo inténtalo Solo inténtalo El sol fluye y si nos perdemos Nos la navegamos con lo que tenemos Y lo que sabemos es lo que miramos Y lo que sentimos es lo que cantamos Y lo que sentimos es lo que cantamos Esto se fabrica desde la CR Estas locas canzonas No súbele Ey, súbele Ey, súbele Centenario, papá Centenario, papá Es popelos, controlé Cielo Ubóquelo Ubóquelo Es el puerto de la M Es el puerto de la M Es el puerto de la M ¿Cómo están gente? ¿Cómo están? Espero que tengan una muy, pero muy buena noche Estamos comenzando este stream de domingo Domingo 11 Vale, domingo 11 Entonces Traigo Más que nada Traigo algunas noticias Más que son casi todas puras noticias No les voy a mentir Son casi puras noticias Pero con cositas como divertidas ¿Cierto? Algo conspiranoico Como bueno Y en el título Lo que sale en el título chicos Se vienen Se vienen muchas cosas divertidas Para no sé si este año O el próximo Pero Se vienen cositas divertidas ¿Vale? Así que no les voy a hacer perder más tiempo Un saludo al Monkey A los que estén ahí en el chat Vamos a Vamos a irnos directo A lo que vinimos ¿Cierto? A ver un segundo A lo que vinimos Bien Espérame, espérame, espérame Déjenme ordenar todo Todo bien Y ahora sí Ya cutos Ustedes no sé si sabrán Pero comenzó el año nuevo chino El año que se celebra este Es el año del dragón Yo soy dragón No sé si ustedes sabrán Pero yo soy dragón En el calendario chino Así que bueno Así se dio inicio Con un festival de drones Y me pareció llamativo Como dio el inicio Mira Ah bueno Me quito como el pene mío No me sé que era más largo Sí, bueno Este año Cada 12 años Se celebra El último fue en el 2008 No 2000 2010 No, ¿cuándo fue? El 2012 2012 creo que fue El último año del dragón No, guardo Pero nos toca ahora Sí, 2012 En 2012 fue el último año del dragón Ahora toca el 2024 Así que comienza Comienza el año De los dragones Hay varios tipos de dragones Tal de fuego Agua Tierra Madera Lo que Es que el dragón El dragón Trae sabiduría Este es el de madera El dragón más sabio Más encima Así que Yo no recuerdo Si soy de tierra O si soy de madera Uno de los dos Pero soy tierra o madera No esas dos En fin Los dragones Trae sabiduría Armas Y Por lo que ustedes han visto Cierto Se viene un Despertar Entre comillas Por lo menos Mucha mucha gente Ya se está cambiando De lado Yo no soy sabio Monty No tengáis esa imagen De mí Yo soy un culiado Que Lógico Elocuente Ni siquiera me considero Inteligente Hermano Tengo buen Análisis Eso Soy muy lógico A lo mejor Pero no me encuentro Ni sabio Ni inteligente Hermano Sé muchas Muchas cosas Eso sí Sé hartas cosas Pero eso no No es un Como un significativo A ser inteligente A ser sabio Por mi parte Creo que me falta Mucho Muchísimo Ojalá Poder llegar A alcanzar Un nivel Así Alto Pero Falta muchísimo Esa sí Te la doy Ojalá El mundo Se volviera Más sabio Bueno Hablando Cierto De que Comienza El año El año Del dragón También Comienzan A aparecer Los trailers Teasers Y Bueno Todas las cosas De las nuevas películas Y series Que va a traer El año 2024 Cierto Y en estos momentos Tan solo Hace 31 Minutos O sea Cabros Esto es Exclusiva Exclusividona De las más exclusivas Hace 31 Minutos Ryan Reynolds En su canal Oficial Acaba de subir El teaser De Deadpool Y Wolverine Deadpool 3 Ok Que tiene interesante Esto Que esto nace De una conversación De Ryan Reynolds Con el actor Que hace Wolverine Como se llama Este culiado Que Bueno Con el actor Que hace Wolverine El viejito Vale El de nosotros El de nuestra época Cierto El del 2000 Vale Bueno Nunca han cambiado Wolverine Así que con el mismo Actor de siempre Bien Conversan De que Ryan Reynolds Quiere hacer Sí o sí Una película con él Él quería hacer Una película con Wolverine Pero que no fuera Otro Wolverine Que fuera él Exclusivamente él Y lo saca del retiro Del personaje Porque Wolverine El actor que hizo Wolverine No iba a ser más Wolverine Y lo saca del retiro Y lo trae Para esta nueva Entrega Donde va a estar Deadpool Junto a Wolverine Happy birthday To you Vamos Déjenme cambiarle El subtítulo Ahora sí All right Pegging Pegging No es nuevo para mí Friendo Pero es para Disney Mr. Wilson Mr. Wilson You appear to have soiled yourself While unconscious I wasn't unconscious Who are you? Why am I here? Walk with me I'm not fanatic Of the comics You know You are special I don't know What's so canon This is your chance To be a hero Among heroes I smell what you're stepping in sensei Your little cinematic universe Is about to change forever I'm the messiah I am Marvel Jesus To be a hero To be a hero God I love this art Wait Solo espero que lo que estamos viendo No sea lo mejor de la película Que algo como hoy en día En los teasers Te pones lo mejor De toda la película No, no, no No, no, no Es que literalmente esto puede ser Deadpool y Wolverine Y que la escena que estamos viendo Sea la única aparición de Wolverine Yo no sé qué esperar de Deadpool 26 de julio 26 de julio del año 2024 Aparece Deadpool 3 Deadpool y Wolverine Bueno, en serio Es Deadpool hermano Recuerden que Deadpool rompe la cuarta pared Hace lo que quiere Así que Y lo mismo puede ser representado acá O sea, imagínate que el teaser Lo lanza a Ryan Reynolds Bien Es raro No sé No sé Pero a ver Este loco que está hablando A ver ¿Qué sabrá? ¿Sabrá algo que nosotros no sabemos? Hay que admitirlo Se ve God Ah, la película del Naco Aparte es la voz de Idris Elba Se ve God Se ve God Chicos, ¿qué opinan? Se ve God Knuckles Se ve Ay, lo caché Mira, mira, mira Naco Naco Es que se ve muy bien Para hacer serie Hay una serie Culeado Hay que decirlo Se ve God Aparte es la voz de Idris Elba Se ve God Se ve God Chicos, ¿qué opinan? Se ve God Knuckles Se ve God Se ve God Se ve God Knuckles Pero esto no es todo de las cosas que te va a traer este año Y esto a mí me llamó bastante la atención Warner Brothers Va a ser algo que Para muchos Cierto Era impensado O por lo menos Lo pedían Pero pensaban que en este caso No pudiese suceder Cierto Que es el hecho de que Van a sacar una nueva filmografía De Harry Potter Sí Pueden llamarla filmografía Es una serie Bien Que tendrá Siete temporadas Cada temporada Representará Un libro Esto es una Puta locura Es el proyecto Es el proyecto más grande En la historia de Warner Fíjense lo que dice Será 100% fiel a la obra literaria O sea Vamos a ver a un Harry Potter Completamente diferente al de las películas Vamos a ver a un Ron Weasley Completamente diferente al de las películas Vamos a ver a una Hermione Completamente diferente a las películas A un Dumbledore diferente a las películas A una Snape diferente a las películas Créanme que las películas Hicieron que los personajes Compartieran Personalidades ¿Vale? Hermione no es la que más sabe Del mundo mágico Por ejemplo Es una Muggle ¿Vale? O una Muggle Como quieren llamarla No es la que más sabe El que más sabe es Ron Weasley Así que lo más seguro Es que en esta serie Vamos a ver un Ron Mucho más De cráneo ¿Cierto? Bueno, yo creo que esta serie Puede traer muchas maravillas Vamos a ver lo que Lo que dice el Tizen Bueno, en serio Que yo estoy muy ansioso Con esto, en serio Cuidado Si es fanático Es Harry Potter ¿Vale? ¿Me la estuvo al Señor de los Anillos? Bueno, esta no me va a gustar El Señor de los Anillos Oh, es solamente eso, hermano El teaser Bueno, es que el mundo de Harry Potter Marca un Hay un cambio en la narrativa, hermano No te voy a mentir De la narrativa clásica De Tolkien, ¿cierto? Hay un cambio en la narrativa O sea, más clásico en la narrativa Es leer Canción de Fuego y Hielo ¿Vale? Canción de Fuego y Hielo Eso es más Una narrativa más clásica ¿Vale? Más tirado que es Tolkien ¿Bien? Pero Harry Potter Es otra narrativa, hermano No pierde tanto tiempo En explicar el escenario No pierde tanto tiempo En explicar el personaje No pierde Bueno Explica la historia Lo que hace que el libro Sea mucho más Dinámico Es que yo cuando intenté leer El Señor de los Anillos, hermano Porque Imagínate En esa época No teníamos internet Como lo tenemos hoy en día Ni mucho menos, ¿cierto? No teníamos teléfonos móviles Que teníamos al alcance De la información De todo el mundo Teníamos que andar con diccionarios Teníamos que andar con Atlas En la mochila ¿Vale? Entonces leer Era un pasatiempo Que a algunos No gustaba Yo tenía un compañero ¿Cierto? El Edgar Edgar Ednar Edgar Ednar 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 Que el bueno Era fanático Pero fanático Del Señor de los Anillos Al punto que el bueno Inventó su propio Diccionario Su propio Abecedario ¿Cachai? Imitando lo que hace El Señor de los Anillos Y por incentivación De él Por incentivo De él ¿Cierto? Me puse a leer El Señor de los Anillos Por mano Llegué hasta como La página 100 Y me aburrí Hermano Y me aburrí Y me aburrí O sea Esa cuestión Que te explicaba No sé Y llega Frodo al páramo, el cual se manifestaba en un color verde y amarillo, amarillo por el producto del otoño que ya se estaba acercando y verde de la primavera que ya se estaba alejando. Un verde esperanza que iluminaba los ojos de Frodo y llenaba de vidas. Y seguía explicando el pacto y seguía explicando el pacto y el pacto, el pacto. Y son como dos estrofas de hablar del puto pacto. Y después te hablaba que la cara de Frodo y las manos de Frodo y el pantalón de Frodo y que Frodo dio un paso a la puta madre. Sí, güey. Sí. Sí, güey. Hay varias series que es mejor verlas en... Hay varios libros que es mejor verlos en películas que leerlos, güey. Para mí, por ejemplo, y eso que las películas no son para nada fieles a los libros. Las películas del Señor del Anillo, tú habláis con un fanático y igual llora, güey. No le gustan mucho, güey. Pero sí, güey. Y... Es que para mí es una paja, hermano. Hace una obra tan compleja que termina de manera tan ridícula, hermano, que a mí, en serio, que me duele el Señor del Anillo, hermano. No les voy a mentir, güey. No sé, güey. A mí, por lo menos, me llama mucho la atención Harry Potter. Soy fanático, fanático de Harry Potter. No les voy a mentir. No he leído todos los libros, güey. No les voy a mentir. Por dinero. En el tiempo que yo era buen lector, yo leí hasta el sexto libro. Me faltó uno que se dividió en dos. El último, el último que me faltó leer. Nada más, güey. Es que, hermano, para mí, insisto, güey. A mí, yo no soy un fanático de Tolkien, güey. Bueno, es lo que es, no más, pues, güey. Es Tolkien. Para algunos es lo más grande. Para mí, no, güey. Sí, yo creo que JK, güey, está dentro de las mejores escritoras de narrativa. Claro, hay muchas de narrativas que son muy buenas. Bueno, pues, Anderson también. O sea, hay muchos escritoras de narrativa, güey. Pero el mundo mágico que creó JK Rowling, güey, aparte que está muy bien basado en el mundo mágico histórico, ¿cierto? Creó un mundo mágico muy llamativo. Lo malo sí es que no expandió el mundo teniendo otros colegios, teniendo millones de cosas para poder hacer. Sí, güey, es mucho. Es que tiene que... Hay que leer Harry Potter, güey. En serio. Los que quieran entender por qué es tan... Tiene tantas fanaticadas y no es tan solo una hueá de cabros chicos, sino que está muy bien hecho, güey. Sí, güey, para mí por lo menos también se quedó corta, güey, teniendo tanto para haber generado, güey. Incluso con el hermano de Rompo, güey, que amaestraba dragones, güey. Pero bueno. Ya, entonces, eso con Harry Potter. El mundo mágico, ¿cierto? El mundo mágico que es capaz de predecir el futuro, entre otras cosas. Como los Simpsons, pues, güey. Los Simpsons aquí... Creo que habíamos visto esto, o por lo menos lo hemos conversado. Y esta es la próxima profecía, ¿cierto? Lo que se viene próximamente. Gracias. America, take a good look at your beloved candidates. They're nothing but hideous space reptiles. Es cierto, somos aliens Pero lo que vas a hacer con esto Es un sistema de dos partes Tienes que votar por uno de nosotros Es verdad, esto es un sistema de dos partes Bueno, creo que voy a votar por un candidato Voy a hacer, ¡vuelve tu voto! Lo que se viene Lo que se viene próximamente Ya sabemos que hay varios con máscara y cosas así Lo que se viene, cabros Esto se viene próximamente en el mundo Hermano O tal vez con los lentes ya Alguna nueva tecnología va a hacer que estos buenos Aparezcan así como los lentes de De Daylight Daylight, perdón, ellos viven Ha sido una mierda así, mirad ¿Te imaginas? Y los lentes, bueno, terminen generando Caché, una distorsión en los En los supuestos hologramas que utilizan Para cubrirse, güey Puede ser, güey Puede ser, oye, este güey estuvo Maravilloso, hermano, son imágenes muy preciosas Del, miren, impresionante registro del fotógrafo Fernando Goodenchaver Martini captó el momento cuando una tormenta Eléctrica se hizo presente en el volcán Villarrica Dejando estas hermosas imágenes Uff Bueno, está ese video Es que, bueno, es digitalmente Es un error digital, ¿vale? Un error de bug Donde graban el cielo, ¿cierto? Y se ven así como líneas culeadas De transistor y, güey, en el cielo Ese es un bug de la imagen, ¿caché? Pero, pero llamativo, sí Miren, güey Se va acá, güey No sé, sí, sé que la mayoría lo tienen que haber visto Bueno, sí, salió en todas las noticias Salió en todos lados, güey, Chile Pero no se valga A lo mejor alguien que no es de Chile Querrá verlo Lo encontré bacán, güey, ¿qué le ha bonito? Mira como alumbra arriba, güey, es como que Literalmente así Acuático, güey Precioso, güey Más que nada una güeya bonita Lo traigo porque es bonita la güeya No lo traigo por explicarles ni una puta mierda Lo traigo porque es bonito Está pidiendo sacrificio Claro, hay muerte a un político Hay que tirarle a la pacha a mamá Bueno, y hablando, ¿cierto? De un volcán, de un cerro, güey En este culiado se tiró, hermano En catapulta, güey, de una montaña ¿Qué es lo llamativo de esto? Es que se está grabando, güey Miren, está en una catapulta ¿Vale? Es un saltador en base Y el culiado se tira por mano Y graba todo el proceso, güey Por eso es que lo traigo Con audio, ¿cierto? Güey, la fuerza del viento, por loco Cómo lo tira Oh, güey, yo no la diría ni cagando, hermano Monkey volaría ahí Te tiraría ahí Yo no podría, güey No te voy a mentir, hermano No podría No podría, hermano Oye, monkey, sí, güey Imagínate ver a un culiado así Oh, qué asco, hermano, güey La cantidad de enfermedades De olor Toda esa cuando los tienen en asedio Brígido, güey Brígido, güey Cuático, sí, güey Cuático, cuático, cuático Ya, estamos viendo, güey Es que vuelan, ¿cierto? Esto pasó en un campeonato De bolos, hermano Esto es literal Pasó en un campeonato de bolos Pueden ver, ¿cierto? Aquí hay público Están los puisiadores Aquí está el contrincante Esto es algo que pasó En un campeonato de bolos O sea, bueno, acabamos de ver Un buen volar Miren esto Es un profesional de los bolos Es un campeonato de bolos Por, hermano Yo encontré este video maravilloso Encontré muy, muy buen video Espectacular, güey Oye, ya que algunos vuelan, ¿cierto? O intentan volar Los canguros literalmente En cada zancada Dan saltos de 10 a 15 metros, hermano ¿Vale? Cuando están corriendo Literalmente Podríamos decir que vuelan ¿Cierto? O sea, hay El registro más grande De vuelo de una gallina Son 13 metros Según los récords Guinness Aunque uno Yo Hemos visto video acá, ¿cierto? Yo les he mostrado a ustedes videos de gallinas volando Kilómetros ¿Vale? Pero lo que está sucediendo acá, chicos Es algo que Se puede ver reflejado En toda la naturaleza ¿Vale? Dice Un perro pastor Enviste una madre canguro Y su cría En una persecución Tras el intento La cría cae al suelo Pero su instinto de supervivencia Se despierta Y corre por su vida ¿Qué tiene de llamativo Esto, chicos? Que no solo esto pasa En los canguros No sé si ustedes Se han dado cuenta Que cuando nace una cebra Nace una jirafa Nace un antílope Nace un venado Cuando nacen estos animales Herbívoros Más que cualquier otro ¿Vale? Ellos nacen Y empiezan a caminar a los minutos Se han dado cuenta, ¿no? Que a los minutos ya empiezan a mover Si se paran Y pueden caminar Ya Eso solamente en este caso Es que la naturaleza Los tiene genéticamente preparados Para poder Comenzar a alimentarse Lo más rápido posible ¿Vale? Y poder subsistir Lo más rápido posible Para que sean grandes Lo más rápido posible Bien Y todo eso es por Supervivencia Saben que van a ser comidos Exacto Ya su genética Lo que hablábamos también Con el dolor ¿Se acuerdan? Las clases de dolor ¿Vale? También es genético Nosotros estamos En la clase de dolor Más extrema En donde nosotros Identificamos ¿Qué fue lo que me causó el dolor? ¿Dónde me causó el dolor? ¿Por qué me causó el dolor? ¿Quién me causó el dolor? ¿Cuánto dolor puede ser? ¿La gravedad del dolor? Entonces nosotros somos conscientes Exactamente A todo lo que rodea el dolor Que nos puede estar ocasionándonos ¿Vale? Hay otros animales Que no sienten dolor Los peces ¿Vale? No sienten dolor O por lo menos No de la manera Que lo sentimos nosotros Tiene que ir a ver Los salmones desollados ¿Cierto? Por subir el río Y el salmón No hay como Bueno, no hay como Identificar cuánta cantidad De dolor Tiene Pero Bajo comparación Que puede ser falacia De falsa equivalencia Pero bajo comparación Con el humano ¿Cierto? La resistencia al dolor Que tiene el salmón Que se está desollando Debería incapacitarlo La cantidad de daño Sufrido en su cuerpo ¿Cierto? Debería incapacitarlo Y el salmón Sigue subiendo Contra la corriente ¿Vale? Y así muchos animales ¿Cierto? Que pueden en este caso Susistir a daños severos Y Y bueno Aquí vamos a ver Cómo esta cría de canguro Trata de sobrevivir Apenas con unos días De naciente Bueno No más de unos días Voy a estar medio agrandando Por lo menos Tiene un mes Dos meses ¿Qué dirá? A correr con chico O corres o mueres Vale Ustedes pueden ver Esta escena terrible Pero aunque no lo crean Los canguros son plagados En Australia Los canguros son plagados Y no los pilla Y un cachorro Estamos hablando Que cada sacada De ese canguro Debe ser Tres o cuatro metros Verso los dos Dos metros Que puede sacar Un perro La resistencia Buena Puede que sí Puede que sí Pero el perro Cuidado Aguanta Buena 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 Si bueno Bajo Bueno El humano El cuerpo del humano Es uno de los cuerpos Más raros Que hay dentro Del mundo animal O sea Literalmente La musculatura Que tenemos Versus la fuerza Que usamos No coinciden Nuestra musculatura Debería generar Más fuerza De la que nosotros Tenemos Por ejemplo ¿Vale? La distribución muscular Del humano Modificó Se ha modificado En relación A otros primates Lo mismo que La articulación Osea También se ha modificado Con respecto A otros primates El cerebro humano Es literalmente Desproporcionado En relación Al cuerpo De nosotros ¿Cómo está el carcillo? Entonces El cuerpo humano Es una de las cosas Más raras Que hay en el mundo O sea Tenemos Tenemos Estas weas Que son De los reptiles Y los anfibios Y los peces Que son estas weas Palmípetas ¿Cierto? Que quedan estos vestigios Todavía tenemos Los vestigios ¿Cierto? De que nuestra piel Se arruga Para poder tener Adherencia en el agua Lo que indica Que nuestro desarrollo humano ¿Cierto? Se tiene que haber Dado bajo Cercanías de ríos Y mares ¿Vale? O literalmente Venimos del mar Y la La teoría Del monoacuático Puede ser real ¿Vale? Claro Ahí entramos Cierto al otro Hoy día estaba Le contesté Cierto al Al UFO Con respecto A la cadera Encontraron una cadera En Europa ¿Vale? Que esto se asocia Mucho a la noticia Que les di el otro día Del fósil ¿Cierto? Que demostraba Que los homo sapiens Podrían haber nacido Antes en Europa Que en África ¿Vale? Entonces encontraron una cadera Que en este caso Los científicos Están desconcertados Porque no No entienden De qué especie humana es ¿Vale? Y el punto es que Eso destruye A la teoría genética Del año pasado El año pasado Se explicó A todo el mundo A nivel mundial O sea Noticia Primicia Todo el mundo Exclusiva Se acaba de descifrar Todo el genoma humano Y encontramos Las 27 especies Que conforman Cierto el ADN Están todas las razas De humanos existentes Y ahora encontraron Y ahora encontraron otra O sea Alguien miente ¿Me entienden o no? Uno de los dos miente Bueno Es el mundo De hoy en día El mundo De las mentiras Chicos Así que Nada que hacer hermano Yo prefiero contarles Y ustedes saquen Sus conclusiones A lo mejor Ustedes creen Que la hueá Del genoma es verdad Y lo de la cadera Es falso No sé hermano Hay que esperar hermano Hay que esperar Que sacan La investigación Y te digan Que la cadera Es falsa Para que no destruya Todo lo que es Lo del genoma Bueno En fin Esta es la reacción Chicos De unos científicos Al darse cuenta De que habían capturado Imágenes A un animal Que no se veía Desde hacía 140 años O sea Un animal que se Creía extinto Lo cual también es divertido Porque no sé Si ustedes sabrán Últimamente Hay muchas especies Que se creían extintas Cierto Que Bueno No se había extinguido Bueno Uno de los casos Más memorables Cierto Y que destruye Por completo Lo que es La teoría de la evolución Es el Selicanto El Selicanto Destruye la teoría De la evolución Y Nadie dice nada Cierto Todos callados Vale Es que ¿Por qué destruye La teoría de la evolución? Sí porque tiene como Tres millones de años Siendo el mismo puto pez En tres millones de años No ha evolucionado nada Sigue siendo el mismo puto pez El Selicanto Bueno Para los que juegan Pokémon Relicant ¿Vale? Selicanto Este pescado culiao hermano Es un pez prehistórico ¿Vale? Que supuestamente estaba extinto Toda la puta mierda Hasta que en Japón Dijeron No nosotros lo comemos Todos los días Aquí hermano Un exquisites Comer este pescado Terrible Es rico Y descubrieron Oh weón Este es un Selicanto De puta Un pez prehistórico Y no ha evolucionado No ha evolucionado Nada Nada En millones de años ¿Ustedes saben cuál es la prueba Más grande que tiene La teoría de la evolución A su favor? Una bacteria Una bacteria Que era bacteria A Se transformó A bacteria B Evolucionó No culiao Sigue siendo una puta bacteria Evolucionar Evolucionar es Cambiar a otro ser Pero tendría que ser un virus No sé Pero sigue siendo una puta bacteria ¿Vale? O sea La evolución no existe Es la prueba más grande que tiene Bueno Una bacteria Es la prueba más grande No hay pruebas No hay pruebas Como digo El Selicanto destruye Todo lo que La evolución En fin Vamos a ver este animal Que supuestamente Se creía extinto 140 años Que no lo habían visto Sobre el tap would Maybe just Hit the Side arrow El dispose Ok Están Doka Doka What is this? It's... It's It's Aulo Isn't it Aulo? We can't tell We can't tell them We have To have them Look through The photos too Thing para qué puto animal habrá sido ese fue el villarrago que un pajarito Ahora tienes que decir la ubicación exacta Donde está toda la web para que vayan a casa Gente cullado En fin, más alegro si que ayer encontré una especie nueva Lo único malo que fue Los humanos activos no se ven muy distintos Nosotros no, hermano Tienes que entender que en los últimos 50 años de la ciencia Misteriosamente se han hecho más avance que en los últimos 2000 años Y en el único siglo donde se alcanzó tal cantidad de avances Bueno, el único dos siglos ha sido el siglo V a.C. y el XV El renacimiento es el XV, ¿cierto? Bueno, el renacimiento y el siglo V a.C. Son los únicos siglos que se le pueden comparar En cuanto a avances tecnológicos ¿Vale? Y los tres están marcados por sucesos Cuando tú empecéis a ver la historia Los tres están marcados por sucesos muy, muy extraños Muy, muy extraños ¿Vale? No sé, bueno, es raro Es raro, ¿cierto? Que la evolución sea tan marcada en cierto aspecto Y la raza humana no evolucione Seamos tan idénticos a... Imagínate que nosotros... ¿Cómo nos diferenciamos el humano moderno Del humano más antiguo o similar a nosotros? ¿Por la inteligencia? Supuestamente Es lo único que nos diferencia Homo sapiens a homo sapiens sapiens Hombre pensante a hombre pensante pensante Literalmente lo bueno es que... Que explican la evolución Te están diciendo Somos iguales a ellos Pero más inteligentes Entonces, ¿dónde está la evolución? Si el vestigio humano más antiguo Tiene como dos millones Y hasta el día de hoy hay neandertales ¿Se acuerdan que el otro día vimos Que hasta el día de hoy Hay un porcentaje neandertal en el mundo? En fin Cosas de la ciencia De la ciencia Bueno, y hablando de cosas raras Ciertos animales raros O pájaros raros en este caso Este loro culiado me sorprendió Hermano, no sé qué guay está diciendo el loro No entiendo un puto carajo Lo que dice el loro Pero el loro Es choro, güey Es de esos loros choro, güey Es de esos loros peleadores, güey Raro el loro, güey Miren Este guay es una evolución Este guay es una evolución, a mí Escucha a este lor Me confeta, hermano Nada, nada, nada Esto continúa No, 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 no Hermano, el loro culiado me mató Es el loro más brígido que he visto Es muy rápido, hermano ¿Cómo le contestas, weón? Y le agarra para el hueveo Es como el meme del cabrón chico El pini, pini, pini El mejor loro culiado de la historia, hermano El mejor puto loro de la historia, hermano El puto loro Bueno, chicos Todos estos videos nosotros los podemos ver Gracias a las redes sociales, ¿cierto? Al internet Que hasta cierta cantidad de años atrás era libre Absolutamente libre, no había censura No habían grandes corporaciones, ¿cierto? Que Se atribuían La, no sé si autoría Pero sí por lo menos Ser dueños de la información Que pasa por internet, ¿vale? Y lo único que nos están diciendo, ¿cierto? Una de las últimas portadas de la revista de Economist Es el final de las redes sociales Y tú La mayoría puede decir Esto es una mentira Imposible que las redes sociales se acaben Por lo menos las redes sociales Donde se hablan cosas Interesantes O cosas que por lo menos generen debate O que presenten un punto de vista diferente al oficial Esas redes sociales se acabaron Y esto ya se dio el primer puntapié en España El otro día lo revisamos, ¿cierto? Lo que está sucediendo en España Con empezar a multar Y acá en Chile también quieren hacerlo, ¿cierto? Con el Ministerio de la Verdad Una de las cosas que iban a hacer Era ajusticiar a cuentas de Twitter Por ejemplo Que estuvieran por fuera del relato oficial ¿Vale? Exacto Van a seguir existiendo Pero van a dejar de ser como las conocemos en estos momentos Y eso es lo que estoy tratando de explicar Una pena, cabrones No les voy a mentir No sé si volverán Hermano Hoy en día el Internet ya no es libre Todo está Todo está bajo corporación Por ejemplo, en Chile No sé si ustedes sabrán Los chilenos que a lo mejor puedan estar acá O los que vean este stream Que en Chile hay leyes Que permiten, ¿cierto? Al gobierno, al Estado Introducirse en las redes de Internet Y las empresas no pueden decir nada Caso Esto yo lo expliqué hace un par de años atrás En Europa, en el año 2021-2023 Entre esos dos años Tres años, perdón Se firmó un tratado en la Unión Europea Que permitía, ¿cierto? A la policía Y a los políticos Al Estado en general Tener acceso a las conversaciones ¿Vale? Imágenes Grabaciones de audio Llamadas Mensajes Bueno, literalmente Acceso pleno De tu teléfono móvil Y ordenador ¿Ustedes dieron autorización de eso? ¿Ustedes permitieron, ¿cierto? Que dieron autorización al Estado De meterse en sus conversaciones privadas Pero es que eso es mentira No es mentira O sea, literalmente Hace una semana atrás Sucedió un caso Que nadie le dio la importancia Más allá de algunos conspiranoicos Pero ustedes saben que en España O por lo menos a un español le pasó España nuevamente Volvemos a España Que le dijo a sus amigos, ¿cierto? Que se iba de viaje En avión Y que tenía una ¿Vale? Una bomba ¿Ok? Se sube al avión Estamos hablando de que el loco Está caminando A subirse al avión Se sube al avión El avión despega Y a los 15 minutos Habían Un avión caza ¿Vale? Del ejército español Guiando al avión Para devolverse A tierra Entonces La pregunta es Y la pregunta que dijo el chico O sea, es la que se hace ¿Cómo supieron? El chico no había estado metido Jamás en nada No tenía antecedentes policiales Nada Ninguno Ni de... Nada, nada hermano No tenía antecedentes policiales Pero le escribió a sus amigos ¿Vale? De que... En tono de broma Porque estaban hablando En tono de broma De que él tenía una bomba en el avión Por un chat Privado Y eso fue prueba suficiente Para que Los caza españoles Salieran en busca del avión O sea No hay privacidad chicos No hay privacidad Ninguna 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 Mark Zuckerberg No usa Facebook Tapa la cámara La cámara de su móvil Está tapada La cámara de su computador Está tapada El... El... Steve Jobs Hacía lo mismo Tapaba la cámara De su teléfono Y cuando no usaba el teléfono Le ponía a Wincher También al micrófono El dueño de McDonald's No come en McDonald's Bueno Hay uno de los dueños que sí Así que dentro de todo McDonald's No se puede utilizar mucho Como ejemplo Porque hay uno de los dueños De McDonald's Que todos los días Come en McDonald's Creo que Richard... El... El... El Buffet Richard Buffet 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 ¿Cómo se llama ese culado? Hay un buen que te ha pillado Buffet ¿Cierto? Ese Ese culado Es uno de los dueños de McDonald's Ese Buffet Warren Warren Buffet Ese Ese culado En fin Cosas raras de la vida Se van a acabar las redes sociales Como las conocemos chicos Así que ojo Ojo, ojo Los que saben descargar información Empiecen a guardar información En su ordenador En... En discos duros externos Bueno En pendrives Bueno Porque se viene feísimo Es que Barbón lo que estoy diciendo Es mentira Vamos a ver Otra noticia Microsoft Deshabilitará Las computadoras De los usuarios Que comparten Contenido No convencional En línea Microsoft Ha anunciado planes Para desactivar Las computadoras De las personas Que comparten Contenido No convencional En línea En un intento De combatir Las conspiraciones ¿Vale? Es lo mismo Que está haciendo YouTube Es que Yo eso Yo pregunté Lamentablemente Hermano Puta Yo no sé Bueno En fin Por algo Por algo Las cosas serán así Pero yo Estipulé Una pregunta ¿Cierto? Que algún abogado Me explicara En qué derecho Internacional O en qué derecho Nacional ¿Cierto? Que me explicara De cómo Por qué YouTube Es capaz De intervenir En los procesos De tu ordenador ¿Vale? En forma De venganza Porque tú Utilizas Adblocker No sé No sé En qué Puto Mundo O en qué Puta Ley De este Mundo Es permitido Eso La intervención En mi ordenador En las especificaciones De mi ordenador Y ahora Y ahora han bajado Porque antes Cuando incorporaron Esa web En YouTube Te afectaba El ordenador Completo Hermano Tú buscabas Ahí En los mismos Videos de YouTube En foros De computadores Weón Tengo Un Un Ryzen 9 Weón Tengo una 4080 Tengo 128 GB En RAM Tengo 3 discos De 10 Tera Y no puedo abrir Cuando tengo YouTube Dice Cuando tengo YouTube Abierto No puedo abrir Ni un puto programa No me funciona nada Qué mierda Está pasando Y así Miles de casos Computadores Bestiales Que cuando abrían YouTube Les dejaba de funcionar El computador Ahora Por lo menos Es solamente Por lo menos Digo yo A mí igual me afecta El navegador Yo si abro YouTube Me afecta el navegador Entonces Todo lo que esté usando En ese navegador Va lento Va lento Todo Vale Así que No sé Y lo mismo va a pasar acá Bien O sea Tú Lo Lo único que van a hacer Es que Los programas Abiertos De código abierto Van Linux Va a pegarse Una explosión Gigantesca Con esto Linux va a pegar Una explosión Gigantesca Con esto Se viene pesado Chicos Bueno Se viene pesado Para los que luchamos Por tratar de llevar Un poquito de verdad Se viene pesado Bueno Y chicos Esto es lo que merece Esta gente ¿Cierto? Esto es lo que merece Esta gente Didrio Antibalas Para que no les pase Nada Porque son muy buenas Personas Hermano A Linux Le ponía una máscara Y lo dejáis Como Windows No te preocupáis Tú Bajáis Bajáis Un Linux Y lo bajáis Con máscara De Windows Y chao Tienes que disparar Con los 50 ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bueno Una punto 50 Hermano Una de las balas Más grandes Que hay De calibre más grande Que hasta Hoy ¿Es cierto? No había forma De detenerlas Solamente con blindaje Metálico Y de los De tanque Buena Perfecto Las famosas Antitanque Incluso Le llaman Esas balas No 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 Por fin Hicieron Un vidrio Que las Bueno No No Si Será Vidrio Probablemente Tal Pero Por lo Lo Resiste Wean Tremendo Y así Como Crearon Eso Amazon Acaba De crear Algo Que a mi Me llamó Mucho La atención O sea Sinceramente WTF Vale Wean Porque A mi Me parece Que hay Una Persona En serio Hay Una Persona No Creo Cierto No Creo Amazon Está Vendiendo Casas Construidas Pero Son estas Casas De La Ay Se me fue El nombre Los containers Un container Vale Pero te lo venden Hemos hablado Por 15 millones De pesos 15 millones De pesos Una casa Mira Just Arrived Let it fall Oh Freaking Way Yo It's legit It's like It's like It's kind of Small Yo Oh my gosh Oh it's loud In here What's the point Of windows What do the windows Do There's a whole Bathroom In a shower Wait there's a shower In a toilet This is kind of This is kind of nice It's just like Kind of small What's up with all this Wait a second Wait a second Is this like Half built Like It folds Oh my gosh Oh that's cool That's what my laptop does Yo The entire house Has to fold out Kind of like a puzzle That's a whole wall I've never Folded a house Together Hey Let me in You're gonna kick me out Already Come on man Wow This thing is so easy To build You literally Just unfold it That's it That's it That's wild It didn't come with instructions And we built it Dude five star review We just built a house From Amazon I was kind of worried That we were going to get scammed For buying this thing Because It had zero reviews And it's finally done Come inside So I can give you guys A tour This place is insane Insana buena es la casa La cago loco Literalmente Es del puerto Una casa chilena Son tres Son tres Ambientes Miren Tres ambientes Pieza Living Otra pieza A quince millones Por casa Absolutamente Hermano Son quince millones Por casa Lo que te sale Una media ¿Cuánto sale La media A cinco millones Y en media Agua Tú crees Que la gente No pagaría Diez millones Para que le van a dar Una casa así Por diez millones El gobierno pone Cinco de la media Agua O se van diez El gobierno Y cinco la gente Y una casa así ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Por cinco millones Que te den una casa Se van a hacer Poblaciones de emergencia Ya luego Tú vas reforzando Tu propia casita Pero ya tenés Toda la estructura Y se ve bonita Son tres ambientes Aquí fácilmente Caben dos piezas Literalmente Aquí le ponía Una No sé Con metalcon Bueno Alguna Le ponía Acá Pizarreña La cual que sea Le ponía aquí Una pared Y aquí Tenía una pieza Dos piezas Y aquí tiene que ser Lo mismo Tres piezas Cuatro piezas Está notable Por mano Quince millones No es tanto No es tanto ¿Cuánto me demorarían Juntar quince millones Con el trabajo Que tengo ahora Y con las cuentas Y los gastos Que puedo llegar a tener Me invirtiendo el dinero Tres años Tres años Pero viviendo Al mismo estilo de vida Que tengo hoy en día Que créanme Que Más de alguna persona A la persona Le gustaría Comer como como Tener para los vicios Que tengo Y en la comodidad Que vivo Tres años Quince millones Así Para gastarlo Y quedar con plata Y quedar todo Tres años Pagar Y una casa O sea Esta igual A saca Ya crédito Un buen Que tenga Un crédito De diez millones Que ponga cinco Y lo compre Se compre cinco millones Al toque Eso sí Aquí tienes que ir A la sucursal De Amazon Yo creo Igual estos culiás Tuvieron cualquier Hay que tener huevos Para pagar Esa cantidad de plata Yo la cantidad Más grande De plata Que he pagado Por Aliexpress 250 lucas Y cagado de miedo Cagado de miedo Hermano No te voy a mentir Re contra Re cagado de miedo 250 lucas 200 200 dólares 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 Vamos a dejar la cita De la cita De la cita De la cita That's wild Servirán Vienen 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 como está Cagado Servirán Para reconstruir Bueno Voy a verlos Supuestamente estoy Fíjense que supuestamente Yo estoy tanto ¿Cómo está desvegado? ¿Por qué? Porque tengo Guad de YouTube abierto Es una locura Este agua hermano Bueno Buena casita Buena casa Ya Son 27 minutos No mames Vamos No mames Ya estoy medio cansado Ya si son Si ya llevo una hora de estrés Esto pasó en México Chicos Esto pasó en México En México Se estaban viviendo Unas temperaturas Muy extrañas Vale Con sol Cayó granizo O sea Y aparte Cuando tendría que haber Hecho frío Hacía mucho Mucho calor Y cuando hacía mucho calor Y hizo mucho Exacto El clima estaba muy raro Y las noticias Como siempre Es que el cambio climático El cambio climático Bueno La gente dijo Está bueno Pues el cambio climático Así como los videos Que están viendo Hoy en día En Valparaíso Han visto la cantidad De videos de Valpo Que están mostrando Los rayos láser O la gente en Valpo Que está pintando Sus casas azules Sorprendente Bueno Bueno Aquí en este caso Estas personas Cierto De Michoacán y Jalisco Se dieron el tiempo De buscar Qué hueá está pasando Y encontraron Miren lo que encontraron De repente Y en medio Del bosque Es que está sin audio Esa hueá Lo que hace Es mandar golpes Vale Con químicos Hacia las nubes Vale Para provocar lluvia O para provocar En este caso Sol Dependiendo De la cantidad De químicos Que se le echen Vale Provocan sequía O provocan Exceso de lluvia Y las encontraron Las encontraron Estos se llaman Cañones de nubes Los cañones de nubes Cañones de nubes ¿Cómo funcionan Los cañones Anti granizo? O sea que Prohíben que llueva Generan sol Es que el granizo No es lo mismo Que la lluvia Obvio que no es lo mismo Con chitumare Pero se forman Gracias a la lluvia Google Sin lluvia No hay granizo Te acabo Te acabo de enseñar Clase de química De primero básico Te va a haber volado Tu cabeza Maldito científico ¿Vale? Así que lo que hacen En este caso Es provocar sequía ¿Ok? Eso Y se encontraron en México Pero recuerden Todo esto es una conspiración Chicos Todo es una conspiración ¿Vale? Todo es conspiración O sea El cambio climático existe Chicos No crean nada ¿Cierto? Lo mismo que Todas las enfermedades Que tenemos nosotros Son virus No son parásitos Bien Lectura recomendada Una de las características Que más me asombrado Es que hay parásitos Que han desarrollado Mecanismos fascinantes Para manipular el comportamiento Esto ya lo hemos visto ¿Cierto? Hay muchos parásitos Zombies Que la hormiga zombie Los caracoles zombie ¿Cierto? Hay varios animales Los putas No traje el agua Que me mandolaron ¿Cierto? De los lobos zombie O los ciervos zombie Están por todos lados El agua de los zombies ¿Cierto? Lo que es interesante ¿Cierto? Es que todo esto Se basa por parásitos Pero nosotros dicen Que es un virus Pero a ver Entonces ¿Qué te creo? Te creo al estudio Que le hiciste A los pobres animales ¿Cierto? Que demostraste Que eran parásitos Pero para nosotros Son virus Explícamelo Señor científico Yo no soy científico Por favor explícame Señor científico Porque Los animales son parásitos Y para nosotros Son virus Algo No me cuadra ¿Vale? Hay mucha diferencia Entre un parásito Y un virus ¿Vale? Así como hay Poquitas diferencias Entre un parásito Y un bebé ¿Vale? Hay muy poquitas diferencias Entre un parásito Y un bebé Hay que ser honestos Que suene feo Pero hay muy pocas diferencias Pero existen ¿Vale? En cambio Entre un virus Y un parásito Hay millones ¿Vale? Entonces Algo Algo No cuadra Oye Vieron a la doctora Que me cogí ¿Vean? Vieron a la doctora Que me cogí En Twitter ¿No? Cuando la ignorancia Se lúa hermano Cuando la ignorancia Se lúa Así Los porros Y ahí Ya caché Ya que ya Estoy hablando Con alguien Que completamente Desconoce Del mundo canaico Los porros Y me han dicho Ustedes Los porros Que ustedes O sea Está bien Que yo fumo Porro No necesariamente Yo por saber De eso Tengo que fumar ¿Vale? O sea Una cosa No quita la otra Ni tampoco Agrega la otra ¿Vale? El hecho es Que por lo menos Demostré claramente La ignorancia De estos sujetos Que solamente Se guían por el título De un De un paper ¿Vale? De un paper ¿Ustedes saben Lo que es un paper? Hoy en día Se le da tanto valor A los paper Oh es que el paper Es que el paper El paper El paper El paper El paper Muchas veces el paper Es una puta hoja Una hoja Dos hojas Hasta diez creo que son Un paper Es un paper No es que el paper El paper Me paso por la Tu paper Punto uno Mucha validez no tienen Es un análisis científico Bastante escueto Como les digo Una A máximo Creo que son diez hojas ¿Vale? Eso es un paper ¿Vale? Entonces un análisis científico Bastante escueto Donde solamente Se ponen las respuestas A la pregunta inicial Del experimento A la premisa Ergo si la premisa es La marihuana hace daño La respuesta va a ser Sí Hay evidencia De que puede hacer daño Puede Puede que sí Puede que no ¿Vale? Si está ahí Está toda la pelea ¿Vale? Entonces puede Y luego decía No es que está Demostrado Y bueno Abrí los papers Que me mandaron Y bajaba ya las fuentes De donde se basaba Este paper De los diferentes Experimentos que hay ¿Vale? Y todos los experimentos Ninguno era Un canábico Only canábico Que no tomara alcohol Que no fumara cigarrillos Que no inhalara cocaína Que no se inyectara Metadona Que no le hiciera A la piedra ¿No? No había ningún estudio De un canábico Solo Todos los muestreados Tenían otro tipo De consumo Y si eran De ilegales Consumían Fármacos Entonces No hay ningún estudio Ninguno Ninguno Es que en serio Buen Busquen No hay ninguno Que solamente se le haga A un grupo De canábicos Ninguno No hay registro Médico De alguien Muerto por cannabis No hay registro Médico Los registros Médicos Hay muertes De personas Que han consumido Sí Pero también Consumieron alcohol Consumieron perico Consumieron tabaco Y cada uno De los informes Que me mandaron Les demostré Por eso es que no pudieron Seguir debatiendo Porque si tenías Los informes Pónme los informes ¿Dónde está Lo que tú me querías decir? Pues me ponían Un pin de pantalla Claro La primera estrofa Decía Es que sí Causa daño Porque puede Puede Siempre estaba la palabra Puede O estaba la palabra De resultados mixtos O resultados variables ¿Vale? Que eso significa Que es un experimento Inconcluso Que no logra Tener una Una resolución Concluyente No hay un solo A, solo B, solo C A veces pasa A veces pasa B A veces pasa C A veces pasa A y B A veces pasa A y C A veces pasa B y A O B y C C y B Mixto Y puede sacar el pin En la parte de abajo Donde sería Toda esa güey Aprende a leer Ahí mismo sale No son concluyentes No voy a darle validez Entonces al paper Si no es concluyente Es como decir El perro ladra Cuando quiere atacar Eso no es concluyente Hay muchos perros Que ladran de felicidad Ladran de miedo Yo no voy a decir No, los perros ladran Porque van a atacar No Hay hasta un proverbio Que dice perro que ladra No muerde O sea, a eso va Todos los experimentos Que son de Contra la cannabis Es eso Y lo mismo pasa con esto Todo lo que se habla De parásitos Los animales Los animales Tienen parásitos ¿Y nosotros? No, los parásitos nuestros Son sexuales ¿No mames? ¿Solo sexuales? Sí Solo sexuales No, hermano Todo es parásitos Todo es parásitos Todo Somos animales No hay virus No hay ningún virus Como tal Que no se haya descubierto Que tiene manipulación humana Porque la mayoría Bueno No puedo decir todos los virus Virus modernos Virus modernos No hay ningún virus moderno Que no se haya descubierto Que tiene manipulación humana ¿Vale? Entonces ¿Cuál es la moda hoy en día? Como no hay virus modernos Que no tengan manipulación humana ¿Cuál es la moda hoy en día? ¿Cuál es la moda hoy en día? A ver ¿Quién ¿Quién me dice cuál es la moda De los virus de hoy en día? Yo sé que más de alguno Tiene que saber cuál es la moda De los virus de hoy en día ¿En serio? ¿Ninguno lo sabe, güey? Cuidado caro Equipo de investigación neozelandés Encuentran un iceberg Un virus prehistórico Que puede ser capaz de destruir A toda la humanidad Equipo sueco Encuentra en los Alpes Un virus Del neolítico Que fue capaz de destruir A millones de seres humanos De la época Se puede considerar Que fue el que provocó La extinción de los neandertales Ahora, todos los virus culiados Son prehistóricos Es que si imaginan, hermano Esos virus culiados En realidad hubiesen pasado En la prehistoria Pues si ustedes saben Algo de medicina Los virus no tienen cura ¿Vale? No hay cura en los virus Todavía no se ha logrado Encontrar ninguna cura Para un virus ¿Vale? Eso Pueden buscarlo Ningún virus tiene cura Todos los tienen paliativos ¿Vale? Entonces Imagínate Esos virus Que no tenían cura Cuando el humano No tenía ciencia Medicina No había ni penecitina No tenían nada O sea, literalmente No podían haber humanos Hoy en día No, es que crearon Son inmunes Ah, entonces A nosotros no nos pasa nada Por más ¿Por qué? A nosotros nos podemos morir No, por más Si somos evolución o no Nosotros somos inmunes A ese virus Por ejemplo ¿Cuántas generaciones más Tienen que pasar Para que al humano No le afecte El virus del sarampión? Le pregunto A los señores científicos O sea, nos están inyectando Contra el sarampión Desde el año 60 En el 80 hay una generación En el 2000 hay dos generaciones En el 2023 generaciones ¿Cuántas generaciones entonces Señores científicos Tienen que hacer Para que el humano Evolucione ¿Cierto? Y logre Modificar su genoma Y se convierta Inmune al sarampión Porque eso es lo que Tendrían que lograr No es que eso Como que no Pero hermano Si te inyectan Una huella Que te hace inmune El sarampión ¿Vale? Eso queda en tu registro genético Y tu esperma ¿Vale? Entrega Lo mejor De tu registro genético Se tiene que entregar Tu inmune edad A enfermedades No es que a mi Nunca he vivido sarampión Obvio Pero el virus Lo tuviste Si por algo Te pusieron agua Que supuestamente Era anti-sarampión Y tu tuviste el virus Entonces tendrías Que evolucionar Pero si no haya Evolucionado En ese sentido Todavía no se genera En la tercera generación Y podríamos decir Hasta quinta generación Que ya podría Porque En lo humano Es variable Puede ser de 10 años 12, 15 18, 20 Las generaciones Dependiendo De la cantidad Demográfica De gente que haya No podéis comparar Una generación Donde nacen 100.000 personas Al año A donde Una generación Donde nacen 10 millones de personas Al año O sea Literalmente Las generaciones Avanzan mucho más rápido Y antiguamente Las generaciones Ustedes saben Puede decir En el mundo árabe No podéis comparar Una generación árabe Con una generación occidental O sea Literalmente Los hombres árabes Son abuelos A los 30 años A los 30 años Yo soy un abuelo Y ya tiene Tres generaciones En 30 años Los locos ya tienen Tres generaciones Entonces ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Habrá que investigar Entonces el sarampión? Ah, ya lo hicieron Coincidencia Que el mismo año Que se instaura La vacuna Contra el sarampión Se potabiliza El agua Bueno, no los mismos años Pero Están ahí Se potabiliza Primero el agua Y luego la vacuna El sarampión No sé Da para pensar No soy científico Mi sorpresa Fue grande Cuando descubrí Que los parásitos En numerosas especies Pueden manipular El sistema nervioso La secreción De hormonas Alteran los sentidos Manipulan El comportamiento social E incluso Inducen un comportamiento Autodestructivo ¿Cuáles son los mayores Transmisores de parásitos Que tenemos en el mundo? ¿Alguien sabe cuáles son Los mayores transmisores De parásitos Que tenemos en el mundo? O literalmente ¿En qué categoría De animales Se encuentran los parásitos? Parásitos Aléjate de eso Ya no estamos hablando De eso Parásitos Bueno, tiene que ver Con la Agenda 2030 Tiene mucho que ver Con la Agenda 2030 Parásitos ¿En qué? Cerca Muy, muy, muy cerca Está ya así caliente A buscar Está caliente Los parásitos Están en el mundo De los insectos Los bichos Allí están los parásitos ¿Qué quieres que comamos Hoy en día Los humanos? Nos dicen que la carne Es mala, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno Para el humano entonces? Según lo que Quieren los gobiernos Para nosotros No digo nada más Mi señoría Yo no soy científico Por ejemplo Un organismo Microscópico Unicelular Llamado Toxoplasma HONDI Afecta particularmente A los roedores Y afecta su comportamiento Ya que tienden A perder la aversión A sus depredadores Entonces Al no tenerles miedo Ni no escapar Son fácilmente atrapados Para que el parásito Cumpla su ciclo Al interior de algunos felinos Que le dispersarán En sus heces No digo nada Y lo digo todo Los que me siguen Sabrán a qué hago referencia Y los que por primera vez Escuchan estos chicos Sé que estoy hablando Muy en código Pero Investigan No pierden No pierden nada Más allá de un poco de tiempo Y puede que ganen mucho Se los recomiendo Cutos Hemos llegado Al final del stream No tienen mala suerte En el amor Tienes parásitos Y eso es verdad A ver ¿En qué me baso Para decir que eso es verdad? En algo Muy simple ¿Alguno sabe? Monkeys ¿Tú sabes A qué me puedo estar refiriendo? Es algo muy simple Tiene cuatro letras No es pene Por si acaso ¿Vale? Tiene cuatro letras Y no es pene Bien Pero Hay una explicación Científica para eso El beso El beso Es la prueba científica Para lo que tú estás diciendo Cuando uno besa a una persona ¿Vale? Lo que tú estás haciendo Es saborear Olfatear Su material genético Sí, suena gracioso hermano Sé que suena muy gracioso ¿Vale? Pero es eso Tú cuando le das un beso a una persona Es para saborear Y olfatear Su material genético Saber Si las bacterias Y parásitos Que esta persona tiene Son compatibles Y los necesarios Para ti Y tu progiene Para eso son los besos Cositas 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 raras Ya justo Vamos a dejar estos videos Para otro día Tengo estos dos videos Que no todavía no los vemos Tengo varios más Vamos a ver todos estos videos ¿Cierto? Estos videos Vamos a hacer un stream Para solamente ver estos videos No Si tengo Últimamente pensado mucho En hacerlo hermano Una desparasitación Lamentablemente No hay desparasitorios Desparasitarios Desparasitarios Humanos Propiamente tal Que no sean Específicos Como que Todas las recetas Antiparasitarias Para humanos Es como Para este parásito Este parásito Este parásito ¿Vale? Entonces tienes que tomarte Como 20 pastillas Para tratar de Cubrir toda la cantidad De parásitos que hay Pero para los animales Hay Una pastilla Antiparasitaria Una zona Que abarca Todos sus parásitos Y que son parásitos Literalmente Iguales que los nuestros Por no decir iguales Que es La tan famosa Iberticina ¿Se acuerdan De la Iberticina? ¿Alguien se acuerda De eso? ¿Nadie? Ya Investigan Investigan chicos Se van a sorprender Hay dos cosas Que hay Bueno Pero así Bueno Hay dos cosas Que me tienen Así como muy Quiero ser Mario Bros Para que cacho Cacho Quiero crecer Como Mario Bros ¿Vale? O sea Divertido eso ¿Cierto? Que Mario Bros Crece cuando Crece ¿Cierto? Crece ¿Vale? Y cuando come Diente de león ¿Vale? Tira poderes Bueno Esa es una planta Que también Tendríamos que hablar Alguna vez ¿Alguna vez vamos a hablar De esa planta? Nadie habla En internet Yo no sé Yo no he visto Ni en los recomendados He visto que me salga Cositas con el diente Diente de león Pero los que han leído Un poco Deben saber algo Del diente de león ¿Vale? Chicos Investigan Bueno Hay muchas cosas Sorprendentes En el mundo La cantidad De científicos Que son Públicos Que te muestran En la tele Es un porcentaje Mínimo En relación A la cantidad De científicos Que opinan Diferente Me ha sorprendido Cada vez que Investigo Que hay más Médicos Bueno Pero de los Legales ¿Cierto? Estos que hacen Investigaciones ¿Cachai? No estos culiados Que solamente te atienden En el consultorio En el hospital No, no, no Hueones que se dedican A la medicina No que solo La practican Sino que se dedican ¿Vale? Cuando tú entras Al mundo De los que se dedican A estudiar medicina Y los alcances De este De las enfermedades ¿Cierto? Claro, como los Tanatólogos Como Doctor How Doctor How Que estudiaba medicina Casi, por ejemplo Voy a ponerles como Un ejemplo Cinematográfico ¿Vale? Investigadores medicinales ¿Cierto? Cuando tú empezáis A meterte en ese mundo Te dais cuenta Que o están Mitad y mitad ¿Vale? O sea En No sé En el encendedor Genera fuego Hay buenos que dicen No genera fuego ¿Vale? Lo crea ¿Vale? Y otros No, lo genera él Va a depender Luego de tu perspectiva O sea Se genera a través Del encendedor O hay un proceso Que crea el fuego En el meganismo Llamado encendedor ¿Caché ¿No? Ayer vi que Calatras No sé Quién es Calatra Y si alguien Está viendo Doctor How Hermano El único motivo Por qué Podían ver Doctor How Es porque Alguien de acá Fue a su canal A recomendárselo O el culiao De este canal No hay ningún Otro puto motivo Para ver Doctor How Hermano Yo no he visto A nadie reaccionando En Doctor How Hace mucho tiempo Los huevos Los huevos Está metido En la comunidad De anime Así que me tiene Que conocer Sí o sí Solamente digo Que es raro Hermano Yo digo Que voy a reaccionar A Doctor How Alguien se pone A reaccionar A Doctor How Yo digo Que voy a hacer Caca en el techo Alguien hace caca En el techo Primero que yo No, si cacho Si cacho ¿Cacháis? O digo No sé Ustedes cachan El otro día Que estaba hablando Y al otro día Hicieron un video ¿Se acuerdan o no? O siempre pasa Yo hablo acá Una cosa Y al otro día Alguien hace un video Digo Pero ¿En serio? ¿Será mucha coincidencia? Digo yo Incluso el otro día Le puse un post Así como No sé Qué está pasando Con mi contenido Es que Es sospechoso Hormano Sácate ¿Cómo va a ser Tanta coincidencia? Cierto Que canales Que yo sigo O Que les escribo En sus comentarios Que los desafío A debatir conmigo Que los invito A mis streams Misteriosamente Nunca me contestan Pero cuando yo hablo De X tema Al día siguiente A los dos Tres días Estos mismos sujetos Que no son capaces De contestarme Hablan del mismo tema Me parece raro A mí me parece raro El otro día Que vimos el video Que vimos el video De Nur No sé si lo vi Con ustedes No sé A alguna persona Se lo comenté Van a dar cosas Pero creo que lo vi Con ustedes Estábamos viendo Un video de Nur Y el Iru Empezó a hablar De algo Que jamás había hablado Y que fui yo El que se lo escribió En un comentario Incluso yo Sí, sí creo que fui aquí Bueno, hice notar Esa situación Y dije Ah mira Por fin está diciendo Lo que yo le escribía Tantas veces En los comentarios Entonces Para mí es raro No te voy a mentir Porque ustedes saben Que yo creo En las coincidencias Pero Tengo un pero Cuando hay muchas coincidencias Es porque ya no es coincidente ¿Me entienden o no? El otro día Que hablamos De los hipopótamos ¿Se acuerdan? De los hipopótamos Y los fósiles ¿Vale? Y de las transformaciones De cómo podían Caracterizarse Hablamos De los dinosaurios Que son pájaros Y de repente Hermanos Los españoles Sacan puros videos De eso Claro Yo veo el video De la niña ¿Cierto? Pero la niña Lo que yo hablo En el stream No tiene nada que ver Con lo que está hablando La niña en su video Y después Los videos De estos Estos güeres Que son Divulgadores científicos No hablan Lo que está hablando De la niña En el video Hablan lo que yo Hablé en el stream Hablan de los hipopótamos Hablan de los gigantes Hablan de los cíclopes ¿Vale? Hablan de Las modificaciones Las diferenciaciones De esqueletos Que pueden haber Entre Pentadactilares Oye Pero si esa güa No las habló La loca Si le estáis copiando El video a la loca Vale Te entendería Pero habláis Los temas Que tocó la loca Pero no estáis hablando De los temas Que hablé yo Entonces Y ahí yo No sé What the fuck Yo sinceramente Me parece extraño Yo dejé evidencia Siempre he dejado evidencia Con Sommer Sommer me ha pasado Como dos Tres veces Con Sommer Me ha pasado Como dos Tres veces Acá hablamos En One Piece Hablábamos de un tema Y Sommer Después sacaba Lo mismo En su video Y así What Will Fue Mía Yo insisto Chicos Yo no No quiero decir Que ellos me estén copiando Me estén robando Pero si estoy diciendo Que para mí Es raro Tanta coincidencia Muy raro Incluso Como te digo Hace un par de días Atrás Lo escribí En Twitter Y para que Les mostrara Incluso Hoy creo Hoy o ayer Sacaron unos videos De temas que habíamos Hablado nosotros Y digo Wean Loco Cuático Así como Porque Como me voy a adelantar Tanto Y nadie En estos videos Y esta persona Hablan lo mismo Y de repente Ellos si les ven los videos Así como What the fuck No entiendo Pues si Bueno Lo de Taylor Swift Todos estaban hablando De Taylor Swift Y la hueá de climatológica Aquí hablamos De Taylor Swift Y su relación ¿Cachai? Con los padres El padre del satanismo Y la otra actriz Ahora todos Están hablando De Taylor Swift Y su relación Con el satanismo Y así como ¿Verdad? Mira aquí Interesante No sé Bueno No sé Bueno Me parece Me parece Mucha coincidencia Solamente puedo decir eso Me parece Me parece Mucha 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 Coincidencia Me pasa Sobre todo Con los canales De divulgación Científica Bueno Es eso Chicos No les voy a mentir Esto me sorprendió Liberemos De la Matrix ¿Qué está pasando En Chile? Liberemos De la Matrix Lo saca Justo Después Del stream Que voy Tiene que haber sido Coincidencia Yo esperé Casi hasta el final De los incendios Para hablar De los incendios Puta No sé Los tengo más En el otro canal Pero bueno Puta Puto Buen Me gustaría Poder Encontrarle Así como Como más Pruebas Así Inmediatamente Pero yo Sé que le he puesto Varias En el Fake Chilo Moda Como en el Profe TDA He puesto Varias Varias Pruebas Hermano De lo que De lo que Digo De estas Coincidencias Para mi son Raros Ah Esta Miren Esta Esta Yo al No lo estoy Mostrando Yo al Dalas Lo vengo Desafiando Hace Meses ¿Vale? Meses Hace Dos Semanas Tras Una Semana Tras Le escribo Al Dalas Que Me tenéis Miedo Porque A lo mejor Viste mi Contenido Así mismo Lo escribí En el En youtube O en twitter Lo más seguro Es que tú Me tengáis miedo Dalas Porque viste Mi contenido Sabéis que no Te voy a enfrentar Con alguien Que no sabe Y Misteriosamente Hace 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 Cinco Seis Días Atrás Y Ustedes Podrían Buscarlo En Twitch O Podrían Buscarlo En Youtube Hace Cinco Días Atrás Yo hablé Que El Temache A mi Me la Pela Y expliqué Cierto Que El Temache Es un Que se está Aprovechando De puros Betas Culeados Que van A seguir Siendo Betas Por más Que Hagan Ejercicio Y se Crean Alfa Un Juan De un Metro Noventa Va a llegar Un Enano Culeado Que le Hable Choro Y Por más Que Hagan Entra Igual ¿Vale? Porque Es Beta Igual Va a Seguir Siendo Beta Por más Que El Temache Culeado Le Diga No Y Que Vos Tenés Que Tratar Mal A La Mujer Y La Wea Hermano Vida De Culeado Vos Te Vaya Empotar Con Una Mina Y se Te Loca Te Cagó Para Llorar Más Fuerte Porque El Temache A mí Me lo Dijo Y Yo No Le Creí Hermano Vos Sois Beta Culeado Entiende Bueno Aunque Vos Te Digan Toda La Y Tratid De Hacerlo Vaya Seguir Siendo La Misma Rata Culeado Igual Y Yo Le Tire Mierda Al Temache Ustedes Se Acuerdan Que Yo Le Tire Mierda Al Temache A los Dos Días Dalas Al que Yo Le Estoy Ofreciendo Debates Constantemente Saca Un Vídeo Hablando Mal Del Temache Y Así Como ¿En Serio? Tanta Coincidencia Y Hace Dos Días Hablé Mal Del Temache Y Tú Ahora Si Sacáis Un Vídeo A Los Dos Días Después Para Mí Fue Coincidencia Pero Ustedes Saben Mientras Más Coincidencia No Sé Yo Ya No Sé Qué Creer No Sé Qué Creer Hermano Pero Aquí Ahí Encontré Uno Por Ejemplo Con El De Dallas Más Ría Había Otro Aquí Tengo Estaba De La Kingsley Tengo Alguna Wea Interesante Bueno Bueno En fin Chicos Me da Una Paja Seguir Buscando Pero Aquí Ustedes Saben Que más De Alguna Vez Por eso Si llega Un punto En que Las Coincidencias Dejan De Aparecerlo Por Mal Me Entiendo Eso Es El Punto Y Llega Un Punto En que Vos Decid Son Tanto Tanto Va a Ser En serio Loco Pasan Con Temas Particulares Temas Puntuales Tengo Pura Guad De La 15 Mucho Mucho Vídeo Mucho Mucho No Te Mucho Vídeo Pues Está Bien Un Vídeo Dos Vídeos Pero No Me Podí Subir Treinta Vídeos En un Puro Día Pajaron Julio Si No Podí Pero Bueno Insisto Yo estoy Seguro Que Si Ustedes Prestan Atención O Más De Alguno Tiene Que Haberse Dado Cuento Alguna Vez Loco Que Lo Hablamos Acá De Repente Le Empieza Aparecer En Vídeos Que Fueron Hechos Hace Dos Días Tres Días Ni Siquiera Vídeos Que Fueron Hechos Hace Cuatro Años Cinco Años Sino Un Vídeo Que Fue Hecho Al Día Siguiente De Lo Que Yo Hablé En El Stream A Los Dos Días De Lo Que Más 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 Nada Ya Les Mostré Lo De Dallas Por Ejemplo Que Ustedes Pueden Corroborar Por Fecha Que Hablé Antes Del Temachi De Tire Mierda Antes Del Temachi Coincidencia No Se El Mundo Culeado Es Raro Yo Lo Para Mi El Mundo Conmigo Es Raro No Se Si Demasiado Span Mira Esto Lo Hablamos Antes Que El Dallas También Poco Lo De Los Bunkers También Lo Hablamos Antes Que El Dallas Poco 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 Yo No Lo Tengo En Los Títulos Poco Yo Tengo Noticias Juan Pis Otras Weas Curiosidades Del Mundo No Tengo Los Títulos Pero Están Ahí Bueno Esto Lo Hablamos Hace Cualquier Tiempo Nosotros En Fin Cutos En Fin En Fin En Fin Me Quiero Que Si Voy a Desar La Trabajo Me Quedo Pegado Con Las Mierdas Loco But Saque un Video Yo era amigo Del Barbón Pero ¿Sabéis Cómo me la va a pelar A dos manos El Dallas Alguna vez Se quiere Enfrentar Conmigo En Un Debate Ustedes Cachan Que yo El Dallas Solamente Con Lo De Las Falaces Yo Lo Tendría Echo Pedazo Te Cachan Soy un Maestro En Descubrir Falacios 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 Si vamos a estar a pura falacia Yo empiezo a decir que Soy un Cogeor de Niña ¿Vamos a empezar con Falacios? Bueno Cogeor de Niña Falacios Es Simple Pero Eso les digo Si Para mi No Créeme Que no 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 Me compleja Para nada Mira Este otro Guad ¿Te acuerdas Que nosotros También le tiré Mierda A este? Si el Dallas El Dallas Prácticamente Está haciendo Los videos Así ¿Te acuerdas Que yo le tiré Mierda Al Yados? No sé Quien Vimos un video Acá del Loco Y yo le tiré Mierda Al Yados Y de repente Mira Dallas Mi idea De Yados Tu Buen Tu dejaste El video Y no sé Si lo viste Por Dallas La wea Pero yo Hablamos mucho Antes Yo estoy seguro Que hablamos Antes De ese Buen Que Dallas Si aquí La mayoría De los videos Que aquí Van a ver Son weas Que hablamos Antes Caliente Cosas Que hablamos Antes No Si El Món Que lo mandó Al Yados Si Cuando hablé De estos Weas He hablado De los Economistas De internet He hablado De los Weones Que supuestamente Son fitness De internet Hablado De todo eso Ya cien meses Entonces como que Siempre estamos Adelantados Como les digo Chicos Para mi Es rara La coincidencia Es raro Solamente puedo Decir eso Ya cutos No los aburro más No les hago Perder más El tiempo Incluso ya Hasta mi compadre Espartan Se puede Así que Se me cuidan Cutos Que tengan Una buena noche Descansen Quieren a su Un montón Quieren a su Gente Y nada Que Dios los cuide Y los bendiga Cada uno de ustedes Chau chau Que Dios los cuide Que Dios los cuide Que Dios los cuide Que Dios los cuide Tiene a su Que Dios los cuide